Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero no me sales con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Tú debes ser ingeniera Pero no solo te vieron Que al amor conociera Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te pasó Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula Como fue que terminé al ladito tuyo en mi cama Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Sin merecerte Yo no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Estoy loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mis planetas con cada cosa que he dicho ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Camilo, llevo alguna Pa' que tú me quieras Camilo, llevo alguna Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Camilo, llevo alguna Pa' que tú me quieras Camilo, llevo alguna